El secretario general de gobierno Roberto Rodríguez Asaf pidió redoblar esfuerzos para consolidar los cambios que se iniciaron en la administración pública para contribuir al bienestar de la población yucateca. Al conmemorar el 141 aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto, mártir del proletariado nacional, el acto encabezado por el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, el orador representante de los tres poderes, recalcó que es el mejor momento para forjar un futuro de dignidad republicana y ejemplo para los yucatecos. Este es el momento de construir el Yucatán que con la frente en alto heredaremos a nuestros hijos. Rompamos inercias, no caigamos en el conformismo. Lo que hace importante un gobierno y lo que hace importante un funcionario no es el protocolo ni la rutina burocrática, es qué tanto bienestar lleva a su gente. En presencia de una nieta y un bisnieto del dragón de los ojos verdes, el presidente Teresita Carrillo de Martín, Jorge Carrillo Martín, respectivamente, Rodríguez Asaf subrayó que un gobierno se fortalece con los resultados que ofrece. Pero estoy seguro que en la mente y en la ideología del gobernador es aún más importante el día que con la presencia del presidente de la república se inauguró el nuevo centro de justicia oral de Yucatán. Estoy seguro que son más importantes las fechas en que se han entregado computadoras a los adolescentes del Estado o cuando se entregan paquetes de útiles escolares. Estoy seguro que por encima de cualquier acto de protocolo pesa más el valor real y simbólico de la entrega de fertilizantes y semillas a los hombres del campo. El representante del Partido Socialista del Sureste, Adelino Ascorra Cortés, recordó el legado que dejó el motuleño Felipe Carrillo Puerto. Quien fue un hombre con fiel vocación de Estado, que entendió la dignidad humana en su esencia, que supo darle la fuerza y la majestad necesaria para conducir al Estado por el sendero de justicia social. Hoy conmemoramos el 141 aniversario del apóstol rojo de los mayas. Hablar de Felipe Carrillo Puerto es reconocer a un hombre que no pudo ser indiferente porque fue un verdadero apóstol, realmente un visionario que inspirado en nobles ideales recorrió los caminos del maya. Luego del evento protocolario, el mandatario estatal acompañado de funcionarios federales y miembros del Partido Socialista del Sureste, depositó una ofrenda floral y montó guardia de honor ante el busto del apóstol rojo de los mayas, ubicado en la colonia que lleva el nombre de Carrillo Puerto, donde el gobernador pasó parte de su vida. Con imágenes de José Luis Cámara, información de Irving Hill.